La tecnología nos facilita muchos aspectos de nuestra vida, sin embargo, es esencial darle un uso adecuado. Es por eso que te damos los siguientes consejos. Establece un tiempo para que tus hijos utilicen los aparatos electrónicos como el celular, la computadora, televisión o consola de juegos, ya que los problemas causados por el uso excesivo de estos pueden afectar su calidad de vida. Desconéctate. Es importante dejar la tecnología para disfrutar el tiempo con tus seres queridos más cercanos. Utiliza los aparatos electrónicos solo lo necesario, ya que la radiación que estos emiten pueden causarte diferentes problemas en tu salud. Recuerda que si sufres algún síntoma relacionado al mal uso de la tecnología, puedes consultar con un médico especialista. ¡Gracias!